Cuando el mundo más la necesita, Taylor Swift alza de entre las sombras, y parece que en este año la hemos necesitado un montón. No era algo de esperarse que un artista del calibre de Taylor Swift de su estatura, una de las más grandes en todo el planeta, lanzara un álbum sorpresa, sin previo aviso, en uno de los tiempos menos lucrativos en la historia de la música. Pero lanzar dos álbumes es algo sin precedentes en estos tiempos. Para lo que serían muchos músicos suicidio comercial, Taylor lo hace funcionar, en gran parte por su fama y sus fans, pero también porque es buena música y es perfecta para los tiempos. Aunque Taylor Swift es normalmente conocida como una estrella de pop, creando uno de los hits más grandes en toda la década, uno no podría saber eso escuchando sus discos lanzados este año. Folklore y el más nuevo de ellos Evermore reflejan una Taylor Swift más transparente, íntima y madura tanto en sus vocales como en sus instrumentales, generalmente utilizando menos recursos en estos dos álbumes, dándoles sensaciones más caseras y genuinas que las producciones de millones de dólares hechas en los estudios más caros con los productores más grandes como en sus pasados discos. A pesar de que Folklore y Evermore son álbumes hermanas, cada una tiene distintas personalidades. Mientras Folklore resaltaba la incertidumbre y la desconfianza de una persona incierta sobre el futuro, era un poco más triste en general. Evermore muestra más calidez, los temas que trata son... no son los más felices tampoco pero se siente una seguridad en sus palabras, un brillo que no había en la otra. Como si Folklore hubiera sido para abrazar la tristeza del momento y Evermore llegara y te tumbara, te empujara de la tristeza y dijera ok, ya, levántate por favor, ya, ya, hay que cerrar este año lo mejor que podamos, ok. Ahora, esto no significa que haya una diferencia muy clara instrumentalmente. En general, tanto Evermore y Folklore, ninguna de ellas se desvía mucho de la paleta de sonidos establecida y ambas durando una hora cada una. Tal vez sea un disco tedioso para la gente ya familiarizada con lo que había en Folklore. Y consecuentemente, yo como alguien que disfruto bastante de Folklore, me cuestiono si de verdad era necesario dos horas de este estilo de Taylor Swift. Y tal vez si hubiera salido Evermore primero no me ocurriría esto, pero es tan similar en sonido que me pierdo un poco con este nuevo disco. Evermore a comparación suena menos fresco, no trae tantas ideas nuevas a la mesa, pero eso no quiere decir que carezca de buena música. En este LP hay unas cuantas canciones con más picor, detonantes y decisivas, las cuales terminaron siendo mis piezas favoritas de este álbum. La más icónica, en mi opinión, siendo la canción en la que Taylor y Haim colaboran. Esta canción tiene un ritmo country-esco, pero con mucha determinación. No las baladas country tristes que usualmente se ven en un disco de Taylor Swift moderno. Y el coro de aquí es el más pegajoso del proyecto entero, el impacto de No Body, No Crime, es inmediato. El álbum, para este momento esta es como la quinta, sexta canción. De verdad este disco ocupaba una canción como esta que despierte los oídos. Lamentablemente ese tipo de eventos no es muy usual, son raros en Evermore. Al menos Willow es similar, aunque inicialmente yo no estaba muy convencido con la cadencia del hook en la que Taylor dice that's my man, that's my man o algo así. Pero al final ella maniobra sus vocales y la canción ata de una forma preciosa. Happiness es una canción que asciende lentamente. La felicidad que indica su título no es una muy pronunciada, pero es una que está despertando poco a poco. Está siendo una de las pistas más silenciosas del conjunto, pero su progresión dulce y sensible la hace adorable. Para este disco, parece que Tay Tay se guardó las sorpresas para el final. Cowboy Like Me es una de esas y es otra de mis preferidas. No sé si soy yo, pero el solo de guitarra lleno de eco en el fondo tiene este sonido súper Beatles. Tal vez sea mi imaginación, pero así me suena. Long Story Short es de las más popis, de las canciones más popis en esta hora de música. Una brisa de aire fresco puro, después de los montones de canciones folk, country y cafezosas apiladas una tras la otra. La canción Closure no es el cierre como tal vez uno pensaría, pero con su beat digitalizado en el fondo muy raro, muy fuera de lugar, creo que funciona medianamente al menos para sorprenderte y al menos para darte cuenta que hay algo diferente en esta canción. Y acomoda las cosas para el verdadero cierre del disco. La canción titular con, una vez más, Bon Iver de invitado. Yo pienso que la aparición de Bon Iver aquí es más placentera que lo que había en folklore, pero sigue sin ser de mis partes favoritas. La progresión de esta pista es algo bizarra, poniéndose intensa y dramática de la nada, con Bon Iver gritando en el fondo, y haciendo su falseto manipulado, cerrando el proyecto con un sentimiento algo confuso. Evermore como álbum no fue mucho de mis gustos, sinceramente. Fuera de algunas pistas como Ivy, que suena como una versión alternativa de Invisible String en folklore, ya que tiene esta guitarra rancona casi idéntica, yo diría que la mayoría de las canciones que no mencioné es porque todas suenan muy similares la una a la otra, y hasta un poco somníferas llegan a parecerme. Yo siento que gran parte del disco no hace lo suficiente para diferenciarse del folklore, lo cual es totalmente comprensible, ya que son discos hermanas, lanzados una después la otra en una que en menos de 5 o 6 meses. Pero eso no justifica que mucho de la música aquí en Evermore suena vieja, y hasta aburrida en puntos para mí. Muchas de las canciones terminan mezclándose en mi mente entre sí, incluso después de múltiples escuchadas, y la larga duración aquí no le hace muchos favores. Aún así, yo diría que Taylor Swift es una gran artista, y es claro que esto fue lanzado como un regalo a sus fans más leales, lo cual definitivamente no es un atributo mío. Pero sí, si eres fan de Taylor seguro te va a gustar, seguro vas a encontrar muchas cosas buenas aquí. ¿Ustedes qué opinan de Evermore? ¿Les gusta o no les gusta? Si ya lo escucharon, cuéntenos qué les pareció en los comentarios, y si no lo han oído aún, creo que hay unas cuantas buenas canciones. Tal vez no recomendaría a Evermore en su totalidad como álbum, pero sus highlights definitivamente son dignos. Estoy sintiendo un 5 de 10 para este álbum. ¡Suscríbete al canal!